Y ahora tengo que detenerme Pues comenzamos ya, no vamos a pararnos mucho más, procesamiento Nitro, cuatro niveles, nos separan, bueno tres niveles nos separan del enfrentamiento final contra el Neo, Cortex, segundo enfrentamiento contra Cortex dentro del juego, ya me pareció a mi muy suave, muy suave el enfrentamiento contra Cortex, contra Entropy también me pareció bastante suave, no tenía miento de ser el final, no va a ser un monstruo de buena máscara, va a ser Cortex, que parecía ese que se había unido a nosotros y al final no Y bueno, pues vamos a cerrar, vamos a cerrar el ciclo contra el primer enemigo de Crash y su creador Si intentas convertir a Crash Bandicoot, el general de tu ejército te irá mal, la máquina ha rechazado Villano, impostor, embrio, los guardias ¿Por qué no me hago caso? Ojo, porque ahora hay dos en el Neo, Cortex Vale, 135 cajas Bueno, se ha quedado esa caja ahí Y ahí se va a quedar ¿Qué están haciendo los bichos estos? No, 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 vale, gracias Vale, vale, le puedo saltar encima Bueno, pues nada, pues Venimos a Al antiguo castillo de Cortex, ¿no? Punto de control Ah, que es un escudo eso Vale, a ti hay que darte por abajo Sí, claro, hay que darte, claro Sí, sí, hay que darte Sí Claro Vale Vale, a esto Y seguimos Bueno, ya hemos llegado a una muerte Una muerte un poco Uf No sabía a quién había cogido Pero me lo he imaginado Vale Estamos con Ika Ika, ¿no? No, 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 no Amigos, no No, no, Crash, no No Ha sido muy falso eso A ver los nitro A ver los nitro que no queremos liarla Y que hay que ver por acá anda Eh, muy falso eso, eh Sí, bastante Bastante, bastante falso eso Vale, estos han muerto El fuego, el fuego El fuego, que no queremos morir No queremos tonterías Por favor Gracias Coge los guampas Y continuamos Hay que ir por abajo Esto, ¿no? Uy Uy Quiero, quiero, quiero No la liemos Vale, vale, vale Aquí tengo que saltar Y agarrarme aquí Aquí cambiar Vale, y ahora Venirnos en este Vale Me parece que el camino es por aquí Hola, ¿qué tal? Eh, con calma No mido bien las distancias Ojo, ojo, ojo Vale, Ica, Ica Que se quede ahí Vale Y estos muertos Eh, un checkpoint, por favor Ojo No, 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 no La TNT, de verdad La TNT ¿Qué rango tiene? La TNT ¿Qué rango tiene? ¿Qué rango tiene? ¿Qué rango tiene? ¿Qué rango tiene? Tengo que volver aquí ¿Qué rango tiene la TNT, por favor? ¿Qué rango tiene la TNT, chicos? Chicos, ¿qué rango tiene la TNT? ¿Qué rango tiene la TNT? ¿Qué rango tiene la TNT? Por favor No sé qué rango tiene la TNT Pero... Nada bueno No sé qué rango tiene la TNT 181 Wumpas Eh... ¿Por qué tengo otros Wumpas? Joder, me he equivocado ¡Me he equivocado, tío! Lo he estado haciendo bien Y me he equivocado Me he equivocado No tenía... No tenía que hacer nada ahí No tenía que hacer nada ahí Estaba todo bien Estaba todo bien No tenía nada que hacer ahí Bueno, eh... ¿Por qué estoy acumulando Wumpas? Me he acabo de dar cuenta Estoy acumulando Wumpas Porque, claro Al estar jugando sin vidas Al llegar a 100 Wumpas No me dan ninguna vida Por eso estoy acumulando Wumpas La cosa es que No sé para qué sirve ahora La Wumpa que estoy acumulando Pero bueno Ahí están Activa esto A ver, si esto lo hemos hecho Muy fácil antes, tío Esto lo hemos hecho Muy fácil antes Hostias Hostias, con los saltitos Que... Que casi me voy Tío, si es que... Es que los checkpoint estos, tío No, no, no Por favor Por favor Iba girando Iba girando No, no, tío De verdad Deja... Quiero dejar de repetir Esto, por favor Quiero dejar de repetir esto Quiero dejar de repetir esto Tío En fin Hala, venga Hala, venga Venga Vamos a morir aquí Veinte veces Veinte veces Veinte veces Vamos a morir Veinte veces Treinta Cuarenta veces Vamos A por el record de muerte Venga Voy a tener tantas muertes Que el juego no va a dejar Así que jugando Me van a echar del juego Mira, me voy a poner un checkpoint aquí Gracias ¿Era tan difícil Tener este checkpoint desde el principio? ¿Era tan difícil? Pregunto Porque es que Hasta esta zona he llegado Veinte veces No sé cuánto he llegado a esta zona Pero bastante Bastante he llegado ahí He llegado Bastante veces ahí Este me muerto Con un saltamontre de estos Tío O lo que sea El bicho de este Me he muerto Me he muerto porque Pues es aquí arriba Pues no No mido bien Las distancias Por lo que sea Eh, llámame loco Pero no mido bien Las distancias Y antes no sé ni con que he muerto He muerto con una tenencia de mierda Tío He muerto con una tenencia de mierda Tío ¿Cómo he podido morir con la tenencia de esa? Pues no me lo explico No me lo explico Que haya podido morir con la tenencia de esa Es que Es que no me explico Que haya muerto con la tenencia de esa Ahora venga Toma A comerme los nitros A comerme A comerme los nitros y los pinchos Los nitros y los pinchos Con el checkpoint delante De verdad Con el checkpoint delante Con el checkpoint delante Tío Con el checkpoint delante Con el checkpoint delante Bueno ¿Qué tal? Bien, ¿no? Yo aquí El último mundo Que era el bandicoot 4 Y muriendo Muchas veces El saltamonte este Fuera Fuera este también Fuera 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 Adiós Vale Vale Entramos aquí Todo ha sido porque he visto la caja esa He visto la caja esa Y he dicho ¿Qué pasa aquí? Estos tres se pueden quedar atrás Si no tengo que matar a los enemigos Si no soy para nada Matar a los enemigos Me ha sacado fuego Pues me espero Me espero ¿Y esto qué hace? Bueno, he quitado tres cajas He quitado tres cajas Y me he chocado con eso Bueno, pues muy bien Oye Pues muy bien ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Pero qué salto es ese! ¡Pero qué salto es ese! Bueno, bueno, bueno Saltador olímpico ahora, Crash No sabía qué hacía ese enemigo Porque antes es que lo he esquivado Casi sin querer Lo he esquivado antes No sé qué hacía ese enemigo Mira, da igual Si me he dejado cajas Vale, subo aquí ¿Hay que venir por este lado? Pues sí, parece que sí ¿Se mueve esto? Sí, se mueve Todo el rato No sé qué es el bicho ese Pero se lanza Se lanza como loco, eh Estaría muy bien Intentar Deslizarme ahí Para coger a Kuwaku Pero es que ¿Para qué? Sí, voy a morir Seguro Va a haber una de estas Que salte Y me voy a encontrar un nitro Veo un camino Muy bonito De cajas De cajas De cajas Y he visto que he terminado el camino En una caja Como a Kuwaku Bueno Mejor otro día ¿Vale? Mejor otro día Mejor otro día Que no me apetece Seguir muriendo Un checkpoint Gracias Eso sí que me gusta A ver, a ver, a ver Muertos Hola Eh Ser Extraño Me lo ha comido Me lo ha comido de frente Me lo ha comido Me lo ha comido Tengo que volver Tengo que volver Vale 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 Joder Que no le he dado A la rata de mierda Tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer De verdad No le he dado a la rata No le he dado a la rata Pues no le he dado a la rata Parece Parece que no le he dado a la rata Ahí le he quedado Mira Ahora sí le doy a la rata Ahora sí le doy a la rata Vale Vale Vamos a ver Esperamos No tengo prisa Y ahora que podemos atacar Uff Casi se me acaba el tiempo ¿Tú qué? ¿Vienes? Uy Uy Qué lejos vamos a tener Vale Bueno 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 Venga No No Tío No De verdad No sé ni cómo he pasado eso Otra vez es aquí Otra vez es aquí Los checkpoints ¿Dónde están los checkpoints? Por favor Por favor Tío Guárdame Guárdame algo Guárdame algo Por favor Guárdame algo ¿Qué ha pasado todo esto? Guárdame algo Guárdame algo Chico Guárdame algo Guárdame algo Joder Es que me Me he ido un poco para atrás Porque digo No pues Me van a dar otra vez Los 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 bichos estos Eléctricos No sé qué son estos bichos eléctricos No sé qué son No sé qué sois Pero sé que molestáis No Mira Ya Ya me empiezo a calentar Ya me empiezo a calentar Ya Si eso Si eso era fácil de pasar Si me ha dado la rata Si Si me he chocado yo No solo con la rata Si me he chocado yo Solo con la rata Bueno No le he dado No le he dado Pero tampoco He muerto No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Creo que he hecho la plancha Casi sin querer Vale Vale He hecho tiempo He hecho tiempo en el aire Hasta que se le quitase la tontería Uf Que se me bajaba eso Que se me bajaba eso Y ya estaba viendo peligro El checkpoint Vale 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 Me he caído Vale Me he caído pero Me he caído Cerca de checkpoint Vale Entonces estamos todos Contemplos Todos felices Y contentos Subimos por aquí Y pasamos esto Bueno Espérate Que ahora tenemos Las cataratas Las cataratas con las ratas Mira Esa rata se va a quedar ahí Porque no me molesta Si me molesta En cambio Estar aquí No sabía que iba a poder Deslizarme Mientras iba hacia arriba Me parecía un poco Imposible físicamente De hacer eso ¿Qué? 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 Ningún sentido Eso Cero lógica Cero lógica Cero lógica Cero lógica Cero lógica Eso Vamos Igual que cero lógica Lo que yo había hecho antes Pero Cero lógica Eso Bueno Voy a esquivarlo No voy a intentar matarlo Voy a esquivarlo Y ya está Voy a esquivarlo Y ya está Porque tiene Cero lógica Lo que estaba pasando Lo que vamos a decir Con la rata Dos veces seguidas Tiene cero lógica Si la primera vez Le he dado ¿Por qué después no? ¿Por qué me colgo de caer Dos veces aquí? O no sé si he caído O he chocado con los pinchos Checkpoint Bueno Hacerme un checkpoint aquí Es como no hacer nada La verdad es que Hacerme un checkpoint aquí Es prácticamente lo mismo Que no hacer nada Bueno Ahí me lo haces aquí Bueno Pues he chocado con eso Da igual Tenía en Kuwaku La máscara ¿Qué hace aquí? No te había robado el Cortex No había robado el Cortex Esta máscara Bueno Pues esa era la teoría Bueno He chocado con el fuego Hemos visto la bonificación ¿No? ¿Lo habéis visto? Voy a hacer ¿Qué tengo que hacer? Vale 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 Joder no No han caído aquí Pues no han venido bien Pensaba que caía ahí Vale Checkpoint Gracias Yo creo que ya me están poniendo Checkpoint Cada tan poco tiempo Porque Están viendo que soy malísimo También te digo Que siempre lo he sido ¿No? Pero No sé Parece que se han dado cuenta ahora O quizás El poner el juego En En modo moderno Hace que te los pongan antes Los Checkpoint No No O sea Me he caído ¿Cómo? Es que Es que no sé Cómo me he caído ahí No sé No sé Cómo me he caído No sé Cómo me he caído A ver Que tenemos ahora Los bichos estos aquí Yo le he dado Al cuadrado Os prometo que le he dado Al cuadrado Pero no se me ha hecho Mucho caso No sé ni dónde estoy Es que no sé Ni dónde estoy Ni dónde estaba cayendo Ni nada Ni sé dónde estaba Ni dónde estaba cayendo Ni absolutamente nada Vale Llegamos aquí A otra vez Vale Estos enemigos Fuera Vamos a coger un Pound Que bueno Si no tengo vidas La verdad que tampoco Es que influya demasiado Y ahora aquí Y ahora aquí nada Y ahora aquí nada Porque cuando he saltado Estaban justo Los saltamontes eléctricos A tope Los saltamontes eléctricos Tío Los saltamontes eléctricos Vaya telo Vaya enemigos Los saltamontes eléctricos Pero tío Es que Es que No entiendo nada Es que no entiendo nada Es que la corriente La corriente me ha llevado Me ha llevado la corriente Me ha llevado la corriente Me ha llevado la corriente Antes me había puesto Checkpoints Por tonterías Y ahora no me los pones O sea tío Pues Pues ahora quizá Vendría bastante mejor Un checkpoint que antes Pero antes era una tontería Bueno Me han dado al Waku Me han dado al Waku Que no es un checkpoint Pero es Salvarme de un golpe De los saltamontes eléctricos Bueno No se como lo me han dado No se como lo me han dado Pero he llegado al final del nivel Vale He llegado al final del nivel Vale Procesamiento Nitro El primer nivel de estos es el Cortex Madre mía El primero yo espero que el último No Sabemos que no es el último Al menos hay dos más Y ya no va a ser Ni con Nigodai Ni con Tauna Ni evidentemente con Cortex Al que nos tenemos que enfrentar ahora Vale Oye no hemos visto Ningún nivel del dinosaurio Ningún nivel del dinosaurio Tío Y de Polar solo hemos tenido uno Después tuvimos uno Del bicho ese nuevo Bueno Pero no hemos tenido Nos ha faltado Tío Nos ha faltado yo creo Algún nivel de esos Tampoco ha habido ningún nivel De una carrera Con la moto Que molaba muchísimo Ningún nivel acuático Oye que igual Igual hay algunos Igual hay algunos En los secundarios O algo Pero Pero aquí En lo que es el principal No 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 hemos visto todavía ninguno Y diría que esto de Cortex Ese es ya el final del juego Y no tiene pinta de que vayamos a ver ninguno más Túneles tóxicos Vamos a ver esos túneles tóxicos A ver a qué A qué nos estamos refiriendo con esto Porque esto tiene mala pinta ¿Estás cansado no Crash? Sí, yo también Yo también estoy cansado Yo también estoy cansado A ver Crash Las ratas Mis amigas las ratas Que tiene pinchos Pues sí, tiene pinchos Pues sí Sí, sí, sí He preguntado si tiene pinchos No, no No, no, no Pues sí, tiene pinchos Pues tiene pinchos Y por eso me ha reventado la vagoneta esa Pues sí, tiene pinchos la vagoneta Sí, tiene pinchos Tío, voy con un miedo Con las ratas estas, tío Porque Tienes que estar Piganísimo Si no, olvídate Hostias, que me he chocado con la caja de mierda Que me he chocado con la caja de mierda Y casi la tenemos Que me he chocado con la caja de mierda Y casi la tenemos Bueno Aquí me está poniendo que haga el salto por encima Vale, sí El salto en principio era por encima Vale ¡Hola! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, y a repetirlo todo A repetirlo todo ¿Por qué no me ha empezado ningún choppain? ¡Gravilloso! Bueno, ¿qué tal? Ves, ¿no? ¡Hola, rata! Bueno, bueno, que me caigo Bueno, bueno, que me caigo Saltando de una plazaforma A la que tengo delante Espérate, ¿sabes? Que es lo que me faltaba ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamooos! Fiesta La fiesta de... De... Los cilindros... Los cilindros eléctricos Los cilindros eléctricos Me vale con saltar en el sitio, tío Me vale con saltar en el sitio Me vale con saltar en el sitio Me vale con saltar en el sitio Me voy a intentar aprenderme eso, ¿vale? Porque me vale con saltar en el sitio ¿Sabes? Si me vale con saltar en el sitio, pues... Vale... 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 Eh... Por favor, un checkpoint ¿Voy? Voy... Voy... Voy acojonado, eh Voy acojonado Viene una Viene una Viene una... Vale... Hay tiempo de sobra de pasar Allí está el checkpoint checkpoint, checkpoint Vale... Estoy... 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 Eh... Increíble Encuentro la gema de todos los colores para abrir Bueno... Eso será otro día, ¿vale? Eso será otro día Eso será otro día Hola, ¿qué tal? Si, no quieres... No quieres la ni con, ¿no? Vale, vale... Bueno, mira, pensaba que había terminado Mmm... Así se va a quedar, ¿vale? Así se va a quedar Mi amiga, mi amiga, la rata Mi amiga, la rata Que no me la había visto venir, ¿eh? No es mal que... Que he podido retroceder Checkpoint Vale... Checkpoint Y a saltar por encima de mi amiga, la rata Y con toda la calma Por aquí debajo Uff... Pues pensaba que no llegaba, ¿eh? ¿Eso es? Eh... ¿Tengo que subir al otro? Sí, tengo que subir al otro ¿Esto qué es exactamente? Pues no sé qué es No sé qué es, no sé qué es, pero No sé si es aleatorio O es en las que yo esté Ahora no Es en las que yo esté Ah, pero no todas, ¿eh? No todas, no todas se cargan Ah, pero eso automáticamente al pisarlas Al pisarlas esto se carga Bueno, pues no te cargues tanto Que ya paso por aquí Vale, este fue Gracias Hola, ¿qué tal? Adiós No sé si ha sido muy inteligente Bueno, bueno, bueno Bueno, pues Los saltamontes eléctricos Eh... Me están dando el nivel Bueno, me han dado el nivel de antes Y parece que me van a dar el ahora Parece que les apetece darme El nivel Ahora también No sé cómo no me he caído Os digo de verdad Que no sé cómo no me he caído Los saltamontes eléctricos Esto es lo que he hecho antes Pero antes me he liberado No sé cómo Pero me he liberado Vale Ahora que está con eso Cuando yo salte Ya se le va a quitar la tontería El problema con el otro Es que no lo veo Hombre, ahora no voy a ir Espero ¿El timing es que ahora Está otra vez ahí? Sí El timing es que está otra vez ahí Pues el timing es ese La solución era esa Paso, paso de ponerla a saltar aquí Porque ponerla a saltar aquí Ya me la conozco yo Y es caerme Bueno, bueno, bueno Tú haz lo tuyo Tú tranquilo Yo no tengo prisa Hacemos otro para allá No, no Yo no tengo prisa, eh Tranquilo Tranquilo El timing es este Bueno, pues se acabó tu timing Se acabó ¿Eh? Te cancelo Eso tengo que bajarlo por encima Bueno, 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 bueno Espérate ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El policial o con hocico de cerdo ¿Quién eres? He perdido a hocico Ni sabía que tenía a hocico Ni sabía que tenía a hocico ¿Quién es ese? El murciélago ese ¿Quién es el murciélago ese? Pesadísimo, eh Enemigo Enemigo de verdad Pesadísimo Alalalala Y ahora que ha pasado Y ahora que ha pasado Con que se ha caído Pero Pero ¿Qué ha sido eso? Bueno Decimo noveno Intento En el mismo sitio Vale Llegamos aquí Esto voy a romper ¿Qué pasa? Voy a saltar Vale A ver Porque esto tiene que ir bien medido Bueno Pues toma bien medido 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 No me ha querido ir para allá Con las prisas Y Y se me iba Se me iba la plataforma Sin estar yo ahí Fuera Esperamos aquí Vámonos Rompe esta caja Saltamos Saltamos Tú te vas a tu casa ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a ver Con los murciélagos Vale Ahora si hemos pasado esto bien Otra vez el murciélago de mierda Otra vez el murciélago de mierda Chepo ahí Chepo ahí Chepo ahí Chepo ahí Chepo ahí Ya está Vale Chepo ahí Nos hemos quitado los murciélagos No tengo el cuacu Pero me da igual Bonificación Bueno Bonificación Bueno Bonificación Vamos a reírnos de la bonificación Es que me la he visto venir Me la he visto venir Me la he visto venir Bonificación Segundo intento Sin morir con el primer bloque Si puede ser Con la primera caja Bonificación Segundo intento 44 cajas ¿Cuál es la solución a esto? No sé cuál es la solución Tenía un cuacu y lo he perdido Bueno Este es el nivel de Es el nivel de las De las cajas de fuego Bueno Adiós muy buenas Gracias por participar En la bonificación Ya llegará algún experto A intentar conseguir esto Yo mientras He saltado He saltado Hijo He saltado Para la derecha Justo me ha pillado En el sitio donde no podía saltar Por encima de la rata Porque no había espacio Para saltar por encima de la rata No, 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 no No salta bien cuando tiene un techo. No salta todo lo que debería. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, por favor? He saltado bien. Vale. Ojo, tenemos de las que se cargan. De las que se cargan y te echan fuego. Step point, gracias. No sé si hacer una plancha aquí, porque esto... No, yo creo que aquí no se puede hacer la plancha. Sí, ahí tienes que hacer eso que acabas de hacer exactamente. Vale, rápido. Rápido. He llegado hasta aquí, no sé cómo. ¿Se pueden qué? No. Sí, sí. Gracias. Joder, en serio, tío. En serio. Hostias. Hostia, me la comí. Lo que no sé es cómo he tocado con esto eléctrico. Vale, porque habría que hacer un saldo. Simple. Otra vez he caído encima de la caja, tío. Joder. Esas son muertes, soy estúpida. Vale, está. Por esta muerte no me voy a calentar. Son muy estúpidas. ¿Sónde qué? Estoy cayendo encima de la caja en vez de caer. ¿Dónde tengo que caer? A ver, trae por acá. Seguimos aquí. Ah, me caí. Me caí. Me caí, me caí, me caí. Pues nada, puedes intentarlo otra vez. Ya ves tú. Uf, sí, tuviera esa otra opción. Vale. He querido volver al de antes, ¿no? Oye, pues... No tengo muy claro cómo hacer eso. No tengo muy claro cómo hacer eso. ¡Ah! Y está la rata con los pinchos. Y está la rata con los pinchos. ¿Qué no había visto yo la rata? ¿Qué no había visto yo la rata? Pues ahora sí que sé menos todavía cómo se hace. Porque si no es así pasando rápido como yo he hecho ahora... Pues ya miras. ¡Hala, venga! ¡Hala! ¡Hala! Me ha dado el rayito de mierda. Bueno, guaco. Pues no sé cómo reventar a esa rata. Ayúdame. 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 A ver. No, no. Así seguro que no, Crash. Así seguro que no. Es que, es que, no. Es que, digo... La de caer encima de la caja y darle saltito. No sé ni por qué me he vuelto a explotar la TNT. Bueno, no me preguntéis cómo he hecho eso porque no tengo ni la más remota idea. ¡Es para allá! ¿A dónde voy? ¡Es para allá! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy, tío? No me preguntéis cómo he hecho eso. No sé cómo lo he hecho. No sé si voy a poder repetirlo otra vez. Pero es lo que tengo que hacer. Voy a pasar a la TNT por lo que contar. Si no, estoy faltando las cajas de ningún nivel. Vale. Sí. Ha pasado que cuando he chocado con la rata he dicho, estoy muerto. Después he dicho, no, tengo agua. Pero ya le da demasiado tarde. Ya le había cagado. Fuera murciélago. Vale. ¡Lugado! No, 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 no. Ahí se tenía que haber agarrado, ¿eh? Lala, venga. Lala, pierda el cuba con esto. Pierda el cuba con estas tonterías. Claro, venga. Como me he tan sobrado, ¿eh? Como me he tan sobrado, pues encima. La rata esta solo con golpear ya la matas, vale, me tuvo que dar el inútil, vale, en esta no pasa nada, esta la de la rata, donde tampoco pasa nada. Y esta, esta, donde si pasa, vale, si se quita el fuego, que parece que ahora se puede quitar, joder, espérate porque hay que estar, bueno, también podía hacer esto que acabo cerrado, vale, también podía hacer esto, y también podía hacer esto, y esto, y adiós a la rata, y me choco con los, con la electricidad, con la electricidad, me choco, tío, cuando lo habíamos hecho ya todo, de verdad, pon mucho point, de verdad, pon mucho point, tío, pon mucho point, pon mucho point, pon mucho point, porque, lo llevo aquí media hora para hacer esto, pon mucho point, joder, pon mucho point, me choco yo con esta mierda. No, 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 con el murciélago no me he chocado, no, 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 ahí no me tocan los huevos, ahí no me tocan los huevos, con el murciélago no he chocado, tío, se estaba girando. Con el murciélago no he chocado, eh. Hola, venga, a dónde he saltado, bueno, no sé dónde he saltado, treinta y una, suma y sigue, vamos para bingo, treinta y una, llegamos a las cuarenta, pero bueno, si me hubiese puesto algún checkpoint, joder, es que encima ahora, es que encima, es que encima ahora me he subido ahí, y no he subido cuando tenía que subir, y estas ahora en llamas. Otra vez me voy con esto. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Pero si habéis visto que estaba clarísimamente girando, por favor, estaba clarísimamente girando. Ahora me he pasado, ahora me he pasado, ahora me he ido a mi casa, me he ido a mi casa, me he ido. Si me he chocado con esto, si me he chocado con esto, no vamos a ningún lado, eh. Si me he chocado con esto, no vamos a ningún lado. Hola, venga, 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 vamos. Entiendo que si no me han puesto ningún checkpoint es porque no hay sitio donde ponerlo. Vamos, yo que sé, tío, quítame un TNT y ponme un checkpoint de mierda. Si para el espectáculo tan lamentable que estoy dando, ¿tú crees que le va a importar a alguien que yo, que tenga un TNT menos para conseguir las cajas? ¿Tú crees que voy a conseguir las cajas? Quítame un TNT y ponme aquí un checkpoint y ya por lo menos me quitas parte del camino, tío. No sé cuántas veces he repetido ya esta misma mierda. Ahora se me va la plataforma, ahora se me va la plataforma, de verdad. Ahora se me va la plataforma. 35. Y no salgo de esta zona. Es que no salgo de esta zona. Es que ni siquiera he visto el siguiente checkpoint, ¿dónde está? Venga, venga, venga. Ahora saltaré las cajas. A la fiesta, a la fiesta de las cajas. A la fiesta ahora de las cajas. La verdad es que ni siquiera he visto dónde está el siguiente checkpoint, eh. Es que es preocupante esto. Pfff. 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 Vamos a hacer las cosas bien Eso nos hace las cosas bien Eso nos hace las cosas bien Ahora sí estamos haciendo las cosas bien ¡Noooo! Tío, el salto ese de mierda, por favor Pero ponme algo, ponme algo, tío Ponme algo Que estoy otra vez aquí, tío Que estoy otra vez aquí Que me puedes poner a Cuaku las veces que quieras Que el problema no es que me golpeen Que el problema es que me caigo Y si me caigo a Cuaku no me vale de nada Si me caigo a Cuaku no me vale de nada A Cuaku, vales verga Ahora he saltado al murciélago Ahora he saltado al murciélago Pues nada, pues vamos a llegar a las 40 muertes Ya no en el nivel, no, no Vamos a llegar a las 40 muertes sin pasar de aquí Sin pasar de esta zona 40 muertes, pero es que sin pasar de esta zona No sin a Cuaku, no, no Es que no he pasado de aquí todavía No sé cómo no me he caído No sé cómo no me he caído Otra vez aquí Vale, este salto está muy claro Vale, me han dado No, 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 no Pensaba que tenía a Cuaku Es que estaba saltando ya A los otros, tío Estaba saltando ya a los tubos estos Yo ya estaba pasando en la plataforma No llegaba desde ahí Pensaba que llegaba desde ahí Por eso he saltado ya directamente Vale, yo ya estaba listo No, 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 no no Lo he traído ya Pues si llego, si llego Si llego, si llego y ahora al final del nivel Si llego y ahora al final del nivel De verdad, he muerto 40 veces Me ha sido 40 veces, 41 o 42 he muerto Tú no eres tóxicos Y tan tóxicos, 40 pone Han sido más de 40, ¿no? Bueno, no sé si han sido más de 40 o han sido 40 ajustas No lo sé, no lo sé, no lo sé Eh, adiós Adiós No voy a volver a jugar este nivel Nunca, jamás, jamás, tío Qué desesperación, tío Qué desesperación, chaval Increíble Madre mía, madre mía Estos últimos mundos Me están matando Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad